A través de publicaciones, mapas, cartografía, productos magnéticos y discos compactos para computadora, difundimos información estadística y geográfica. Empleando tecnología de vanguardia, somos precursores al agilizar la consulta de grandes volúmenes de datos con el nivel de detalle que usted busca. En nuestros centros de información brindamos orientación y asesoría. En bibliotecas y mapotecas también puede consultar nuestras publicaciones y productos. México cuenta con el Inegi. ¡Gracias!